Yo creo que viene para acá, Biden. ¿Viene para acá? ¿Yo para acá? ¿Para RB? Sí. Para la elección de las... Ya una, y viene otra. Pero hay que acabar la corrupción. Viene Biden, porque es como te dije, se preparan las cosas primero. Para que el presidente cuando se reúna con él no le hable disparate, no le hable de Haití ni nada. Yo vengo a hablar lo que te dijeron los otros. No fue lo que te dijeron los otros desde un principio, la corrupción y quitarle los cuadros. Yo juro que le digo al sargento, hay un sargento que se va a decir. Dime lo que pasó.